Música Yo soy nacida en la provincia de San Ignacio, natural en San Ignacio, he vivido 5 años y de ahí me he venido a Chirinos, en Chirinos estudié, hice mi media juventud, después de eso quizás me casé joven, pero después de ahí me he venido a vivir con mi esposo, que mi esposo es de acá del sitio Santa Rosa, él es agricultor también. Y el Comité de la Mujer Cafetalera comenzó a partir del 2004, en la cual fuimos 8 socias mujeres, fuimos la iniciativa en nuestra cooperativa del café tostado y molido, fuimos 8 trabajadoras en la cual comenzamos a trabajar hasta dando nuestros jornales gratis para poder formarnos. Nuestras actividades que realizamos, comenzamos a partir del inicio de año, comenzamos a trabajar primeramente apoyando al aniversario que es el 28 de febrero, el 8 de marzo realizamos también reunión a reunirnos con todas las 8 mujeres, por ser el Día Internacional de la Mujer, también lo tomamos en cuenta el Día de la Madre, que es el segundo domingo de mayo, también reuniones con todas las mujeres, y así de toda manera seguimos siempre y cuando trabajando en coordinación de la cooperativa, y en el año finalizamos apoyando a la chocolatada. Es importante porque ya la mujer también se está involucrando dentro de los cargos dirigenciales, y por eso es que en el Consejo de Administración tenemos a la compañera Octavia Negra como primer vocal. Actualmente contamos con 817 socios, entre socios hombres y socios mujeres. Yo como mujer nos emprendimos ya a trabajar, a hacer muchas cosas diferentes, quizás como tú dices al futuro, a nosotros mismos como agricultores, que es lo que nos va a servir más en la vida para sobresalir, porque te puedo repetir que cuando no somos profesionales hay que trabajar de diferentes maneras. Cuando nosotros somos socios nomás, quizás no sabíamos muchas cosas. Cuando nosotros estamos internos en la cooperativa, tú ya te amplías, y yo fui vicepresidenta del Consejo de Vigilancia, aprendemos muchas cosas que quizás, así como yo, quisiera que otras mujeres emprendedoras también, así como mi persona, vayan y sigan siendo igualmente de la cooperativa La Prosperidad de Chirinos, porque se aprenden muchas cosas, a ver las cosas, cómo están adentro. Con el Comité de la Mujer Cafetalera y con nuestras socias mujeres hemos iniciado algunos proyectos piloto a nivel de apoyo de aliados estratégicos, como lo es el tema de los bioguertos, en el tema de seguridad alimentaria, también hemos trabajado el tema de diversificación de ingresos a través del cultivo de la paltajas, un cultivo complementario al tema del café, también la crianza de animales menores y también a nivel de aliados con los clientes hemos trabajado el tema de implementación de módulos de secado, lo cual nos ha permitido tener una mejor calidad de café. Iniciamos con el café tostado y molido, que fue nuestro primer producto, que lo hicimos con el objetivo de poder ayudar en la educación del consumo de café de especialidad. Poco tiempo después empezamos a desarrollar la apicultura, la meliponicultura, y en la actualidad hemos venido teniendo muy buenos resultados y sobre todo siendo amigables con el ambiente. Angélica para mí es una mujer empoderada, es una mujer que genera muchísima confianza y sobre todo es inspiración para muchas mujeres, en especial para mí como joven. A mí me gusta mucho el negocio, yo quizás me emprendo en hacer, ahora cosecho el cacao, el cacao ya no lo venden en materia bruta, como dicen prima, sino nosotros, yo lo hago en panelas y lo vendo porque ganamos otro poquito más. También tengo mis animales, mis chanchos, lo dedicamos a eso, también las gallinas, cualquier cosa nosotros para el sustento que salga un sol más para la casa. El café tostado, también enviamos café tostado al exterior, también vienen los clientes a verificar las fincas, los módulos, también estamos en el proyecto de la palta Hasen, bueno, de acá más adelante vendrán más proyectos. El sueño que es de nosotros es poder vender nuestro producto por medio de la cooperativa, que nos dé ese respaldo grande para nosotros poder sustentarnos. ¡Gracias!